En el municipio de Aguachica, nació la Asociación de Personeros del Cesar con el objetivo de lograr la unión de todas las personerías del departamento, trabajar en equipo, ayudarse unas a otras en asuntos relacionados con el apoyo entre esas representaciones del Ministerio Público en las regiones y también avanzar en asuntos como capacitaciones, fortalecimiento institucional, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan la función pública. De acuerdo a Silvio Cuello, personero de Valledupar, es benéfico para el departamento que existe esta asociación como un espacio que brinde herramientas para continuar promoviendo y garantizando la organización y participación ciudadana en la toma de decisiones en los municipios. Finalmente, dijo que la Junta Directiva quedó integrada así, presidente José Meneses Duarte, personero de Pelaya, vicepresidente Fabián Canales, personero de La Paz, secretaria Yvonne Prada, personera de San Martín, vocal Jason Ramírez, personero de San Alberto y Andrés Portillo, personero de Becerril, elegido como tesorero. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y funqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.